Hey que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy muy bien y bienvenidos una vez más a su canal FullFootballMX. Mi nombre es Leonardo y comencemos con el video. ¿Te has preguntado quiénes y cuáles son los jugadores mexicanos mejor pagados en la actualidad? A continuación te muestro una lista de los jugadores mexicanos mejor pagados. Las sumas millonarias te dejarán sorprendido. Número 7 El número 7 sería para Jonathan Dosantos. Jonathan Dosantos es actual jugador de Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Jonathan Dosantos percibe un sueldo anual de 2 millones de dólares. En pesos mexicanos serían 38.826.400 pesos anuales, 3.190.533 pesos mensuales, 797.633 pesos semanales y 104.607 pesos diarios. Número 6 El número 6 es para Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es actual jugador de Los Wolves de la Premier League de Inglaterra. Raúl Jiménez gana un salario de 2.7 millones de dólares anuales. En pesos mexicanos serían unos 50.568.030 pesos anuales, 4.214.002 pesos mensuales, 1.053.500 pesos semanales y 150.500 pesos diarios. Vamos con el número 5 sería para Héctor Herrera. Héctor Herrera es actual jugador del Atlético de Madrid de la Liga de España. Héctor Herrera no renovó con el Porto porque buscaba no solo un cambio de aires, sino también un aumento en su salario. De hecho, las cifras que pedía no estaban al alcance del conjunto portugués, por lo que decidió escuchar otras ofertas como las del Atlético de Madrid. Héctor Herrera percibe un sueldo actual de 3 millones de dólares anuales. En pesos mexicanos serían unos 58.171.050 pesos anuales, 4.847.587 pesos mensuales, 1.211.896 pesos semanales y 158.937 pesos diarios. Número 4 El número 4 es para Irving Lozano. Irving Lozano es actual jugador del Napoli de la Liga de Italia. Irving Lozano percibe un sueldo actual de 4.5 millones de dólares anuales. En pesos mexicanos serían unos 89.649.900 pesos al año, 7.470.825 pesos mensuales, 1.867.706 pesos semanales y 244.945 pesos diarios. Número 3 El número 3 sería para Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro es actual jugador del Inter de Miami. El jugador perteneciente a la escuadra de David Beckham percibe un sueldo anual de 4.9 millones de dólares. En pesos mexicanos serían unos 91.3 millones de pesos anuales, 7.6 millones de pesos al mes, 1.7 millones de pesos por semana y 250.000 pesos al día. Número 2 Y en el número 2, y no podía faltar, tenemos a Javier Chicharito Hernández. Javier Hernández, además de ser el máximo goleador en la historia de la selección, Chicharito es el jugador mexicano más conocido en el mundo. Por lo que además del nivel deportivo, es algo que cualquier club debe tener en cuenta a la hora de pagarle. Pues representa un mercado enorme y significa muchas ventas de camisetas, publicidad, entre otros conceptos. Después de renunciar a buena parte de su salario al llegar a Sevilla, su reciente arribo a la MLS regresaría a Chicharito a los mejores pagados. Según ha trascendido, percibiría un sueldo de 6 millones de dólares, unos 112.373.400 pesos anuales, 9.364.450 pesos mensuales, 2.341.112 pesos semanales y 334.444 pesos diarios. Y vamos con el puesto número 1. Número 1. Y en el número 1 tenemos a Carlitos Vela. Carlos Vela actualmente juega en la LA Football Club de la Major League Soccer. Carlitos Vela percibe un sueldo anual de 6.3 millones de dólares, unos 122.280.480 pesos anuales, 10.190.040 pesos mensuales, 849.170 pesos semanales y 334.099 pesos diarios. Y bueno amigos, hasta aquí el video de los mexicanos mejor pagados en el fútbol. Si te gustó ya sabes que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hayamos subido un nuevo video. Muchísimas gracias y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!